Están todos trabajando firmes, pensando en el campeonato, lo que pasó ya pasó, las internas, las internas, fruto y producto de lo que quería cada uno para el bien de cada uno de la liga, bueno, eso se está limando las perezas, puede haber algún club que se siente perjudicado por alguna sanción que el tribunal, no el presidente, sino el tribunal, da la sanción. En algún momento, no hay que olvidarse, si el tribunal obró para ese club levantándole alguna sanción, hoy en día está aplicando el reglamento como siempre lo aplicó y bueno, en el caso... En el caso concreto de Argentino que está reclamando por la sanción de un año y pico a Gastaldi, ¿no? Yo creo que sí, mi opinión es la que sostengo, que si el tribunal obró de esa manera, le dio esa sanción, está correcta, por razones de que hay una víctima del agredido, tiene una fractura de mandíbula, donde la han operado, tiene 60 días con la mandíbula aferrada, alimentándose con licuados y bueno, y si Gastaldi en su momento tiene que asumir la responsabilidad, el fútbol se juega con los piernos, con las manos y si pega una trompa tiene su consecuencia, es como en el básquet, que juega con las manos, mete una trompa, mete una plancha, creo que no juega más, y bueno, el fútbol es así, y bueno, cada uno tiene... ¿Te molestó que Gastaldi haya salido a hablar por los medios, haya salido a cuestionar esta decisión? No, no me molestó, me molestó que lo acompañe el dirigente, que las cosas se resuelvan dentro de la liga, nada más. Que bueno, son opiniones, no las comparto y bueno, no estamos para... Podemos aceptar las opiniones, pero las compartamos o no, es otra cosa. No compartirán algún procedimiento de la liga, de la firmeza. El tema es que yo dije, acá no hay más privilegios para nadie, y aquellos que en su momento tenían privilegios no los tienen, la igualdad es para todos, todos pagan la cuota, son todos socios, todos presentan equipos y bueno, no hay más privilegios para nadie. Bueno, algunos se sienten de esa manera. Gracias.